Isabel Pantoja está siendo una de las grandes sorpresas de Supervivientes, y no solo porque por primera vez está mostrando su verdadera personalidad. Sino también por la curiosa relación que está forjando con su compañero Colate Vallejo Najera. Entre la cantante y el empresario, que es un conquistador nato, ha surgido una chispa que, para muchas personas, podría dar lugar a un romance. Al menos eso es lo que piensa la hija de la tonadillera, Chabalita Pantoja, que durante la última gala ha dicho, a mi madre le gusta Colate, es evidente. Pero mientras que ella parece tenerlo muy claro, la hermana del ex de Paulina Rubio, Samantha Vallejo Najera, se ha mostrado más escéptica al respecto. La jurado de Masterchef se ha dejado ver este lunes por las calles de Madrid, donde ha asegurado que no ha seguido el concurso de su hermano por haber estado de viaje. Eso sí, no ha dudado en opinar sobre la mejor noche que han pasado Isabel y Colate de todo el concurso, en la que compartieron cama, será por el colchón, ha dicho. Sobre la buena sintonía que hay entre ellos, Samantha solo ha querido comentar que le parece fenomenal y que su hermano lo está haciendo muy bien. Está haciendo supervivencia que es a lo que ha ido y ya está. Tampoco se ha mojado sobre si cree que a Colate le gusta la Pantoja aunque, de ser así, tiene claro que la cuidará como cuida a las mujeres y ya está. Tampoco quiero ir más allá y avanzar cosas que todavía no ha pasado y es que su reacción ante una posible historia de amor entre Colate e Isabel es poner cara de sorpresa y quejarse de la pregunta, ¿qué preguntas, madre mía?